¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les hablo José Medina Castillo, entrenador personal y FBB. Hoy estamos en una competencia del Mr. Guayaquil, de pasada Mr. Ecuador América y dio mediante Sao Paulo. Y si ganamos en Sao Paulo, viene el Mundial. Entonces, todo es un proceso, no hay competencias menos ni más, en todos hay que dar lo mejor. Y hoy vinimos con dos atletas aparte. Uno es Juan José, el que está ahí, que es clásico, master y senior. Y Arriaga, que es campeón Memphis Seed, ya es pro, vamos por su segunda pro y es élite de la Federación del Guayaquil y del Ecuador. Entonces, como les iba diciendo, espero me acompañen en este proceso, quédense en el video, que recién comienza. En primer lugar, a ver el público. Número 47, número 49. En segundo lugar, se va para el número 49. Chamberlain, un escapado. ¿Cómo están? Bueno, se logró lo que vinimos a hacer, ganar la provincial. Ahora vamos al absoluto Ecuador, ganamos el absoluto Memphis, con quien traje, el muscular, que soy yo, y Juan José ganó la categoría master. Entonces, gracias a Dios, nos llevamos tres overalls, esperando seguir su mano. Y nada, el objetivo es, el objetivo es ahora el Ecuador. Luego gol américa, sudamericano de un mediante mundial. Entonces, gracias por compartir y ver este video. Espero se suscriban, dejen su mensaje, compartan, denle like, aquí ven la campanita. Lo voy a ver en un próximo video y aquí estamos con el campeón pro. Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao.